Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Un día como hoy nacieron Otto von Bismarck, estadista, burócrata, político y prosista alemán, considerado el fundador del Estado Alemán Moderno. Durante sus últimos años de vida se le apodó el canciller de hierro por su determinación y mano dura en la gestión de todo lo relacionado con su país. Nikolai Gogol, escritor ruso, que su obra más importante es probablemente Almas Muertas, considerada por muchos la primera novela rusa moderna. Debbie Reynolds, actriz y cantante estadounidense famosa por sus papeles en Cantando bajo la lluvia In and Out y por interpretar a Angie en Halloween Town. Un día como hoy murieron Scott Joplin, compositor y pianista afroamericano, una de las figuras más importantes en el desarrollo del drag time clásico, para el que se deseaba un estatus similar al de la música seria proveniente de Europa. Max Ernst, artista alemán, nacionalizado francés, es considerado figura fundamental tanto en el movimiento dada como en el surrealismo. Marvin Gaye, músico y cantante de Soul, Quiet Storm y uno de los componentes fundamentales del estilo Motown Zone.